Hola, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Estamos en uno de los autódromos clásicos del autódromo argentino, el Juan Manuel Fangio de Valcarce. Aquí vamos a vivir lo más importante de la clasificación definitiva de la segunda fecha del turismo carretera. Este es el dibujo de este escenario, este es el circuito, el Juan Manuel Fangio de la ciudad de Valcarce, que tiene este récord que va a quedar en poder de Christian Ledesma. Si lo miramos con atención es un 8, deformado y desnivelado, el autódromo Juan Manuel Fangio, que tiene una particularidad, cuatro cabeceras, digámoslo así, cuatro curvas de tránsito constante, todas hacia la derecha, y de esta manera el neumático delantero izquierdo es el que más sufre, y esas cuatro curvas están unidas por largas rectas, que obligan también a tener un buen motor con aceleración por los desniveles y también fundamentalmente una capacidad frenante que se mantenga a lo largo de las 25 vueltas de la final. Atención señores, porque se está clasificando, hay pilotos que ya mejoraron en la primera vuelta, y hay que destacar, fíjese las gotitas en el parabrisas de esta dos de Jonathan Castellano. Atención a este detalle, mejoraron los siguientes pilotos, Daniel. Jonathan Castellano pasó del noveno al séptimo lugar, Omar Tarón, y pasó del décimo quinto al décimo cuarto. Creo que al principio el clima mejoró mucho, pero sería bueno que en lo personal que se mantuviera todo igual para tratar de mantener el uno sin tener que arriesgar demasiado, pero bueno, hay que ver qué pasa con el clima. Fíjese cómo está lloviendo en estos momentos, se puede apreciar a través de esta cámara, de esa toma, y era el auto que conduce José Luis Di Palma, de la familia Castellano de 9 de Julio. Cristian Ledesma se va quedando con el uno en esta clasificación que tiene el turismo carretera, es la segunda de la temporada. Gabriel Ponce de León quedó muy cerquita, 14 centésimas, pero aquí quiero apuntar con lo que les estoy comentando, porque más allá de esta situación, de cómo se presenta el cielo, de que puede llegar a parar, de que se puede llegar a secar la pista, que es complicado, que es difícil, pero fíjese cómo corre el agua, está bien. Estamos en la Sierra Lavarrosa, está bien. Estamos en pendiente, pendiente que están para un lado o para el otro, no importa hacia dónde, lo real es que el piso puede ir variando permanentemente, y creo que ya no está lloviendo con la intensidad que lo hacía anteriormente. Va cerrando la primera vuelta, pasó el gocha, minuto 54, 66, incluso mejorando lo de Pechito López. En tres segundos. Ahí viene Diego Aventín, el piloto de Morón, ya va con este Ford que lleva motores de Jorge Pérez Soria, Alberto Canapino en el chasis, y pasa Diego Aventín, minuto 57, pero ahora, ahora atención que había abierto vuelta también el campeón del TC. Va el Pato de Palma con el Torino. Atención a este detalle, los que salieron con neumáticos lisos, veremos si pueden sacar provecho. Así quedó la clasificación del TC. Decima novena, Paul del Marplatense, Cristian Ledesma, el campeón del TC, uno 45, 47 su tiempo, segundo Ponce y León, se ubicó a 14, setésimas, tercero el Burín Martínez a 34, cuarto Rossi a 36, quinto Ugalde a 53, sexto Silva, séptimo Castellano, octavo Altuna, noveno Moriarty, décimo Besone.